¡Suscríbete al canal! Y se iba a adaptar a lo que viene siendo la nueva generación, la séptima generación de la región de Arola Entonces, como Pokémon Link lo iban a quitar antes de cuando saliera Pues os vengo a traer una pequeña información, ¿vale? Porque es que es una campaña de agradecimiento que nos dan por haber usado Pokémon Global Link con nuestras ediciones Pokémon Company había resverado, como os he dicho, unos días atrás Que debido a la futura salida de Pokémon sobre Pokémon Luna Pokémon Global Link o el PGL, como lo quieras llamar Cerraría los servidores para los juegos de Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega y Zafiro Alpha En octubre de este año Para así actualizarse a la próxima generación de juegos Sin embargo, con motivo de agradecimiento a los jugadores por usar el servicio de Pokémon Global Link Van a hacer un 50% de descuento para los objetos en el Club de Pokémillas Hasta que cierran los servidores el día 13 de octubre Como ya os dije El... que iban a cerrarlo, ¿vale? Porque si eso tienen que actualizarse, la nueva generación y el otro Y claro, yo también entiendo Que es tontería tener los otros dos juegos Los cuatro juegos anteriores Cuando se tienen que adaptar a los nuevos Yo también entiendo que lo quieran ir quitando también, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que las Pokémillas se perderían Por así decirlo Entonces os dije que fuéis cancelando Que os fuerais... que lo fuerais... que lo fuerais gastando y cosas de esas Pero ahora, directamente Pokémon Company Nos ha hecho un agradecimiento Entonces ahora los objetos Están al 50% de descuento en la tienda de Pokémillas Ahora os he puesto en imagen algunos ejemplos de objetos Y la cantidad de Pokémillas que necesitaremos Por ejemplo, si queremos coger un Max PS Lo que viene siendo habitual Son 500% pero con esta promoción No la nos dejan en 250% Luego el calabero raro son 250% pero la nos dejan en la mitad, 125% O incluso la escama corazón de 100% que valía antes No las dejan en 50% Ya sabéis que la función de sincronización Para mandar todos los datos al servidor Ya no funciona No es lo primero que hicieron Porque claro, para que gastemos todas nuestras Pokémillas Y todos los objetos que podamos comprar O las que tengamos Que no las gastemos Ya sabéis que luego tenemos que ir al Nexo Pokémon Para pasarnos todos estos objetos al juego Y claro, luego como ya son compatibles Pues los podremos cambiar los Pokémon Y con estos objetos a Pokémon Sol y Pokémon Luna Así al menos no perdemos lo que viene siendo Las Pokémillas Que también para conseguirlas hemos tenido que andar bastante También podemos intercambiar Pokémillas Incluso por la cápsula habilidad Que directamente la cápsula habilidad Es un poquito cara Pero ya sabéis que es buena Porque nos podemos cambiar las habilidades de los Pokémon Sobre todo por si criamos uno Se nos olvida Que tenemos que ponerle el objeto Para que se mantenga la... Bueno, para las habilidades no hay objetos Son la naturaleza, perdón Entonces hay veces que te sale muy bien Te salen con 6 Ships Por ejemplo, vale O te salen con los 5 que necesitas Y te sale bien la naturaleza Y dices Ay mierda La habilidad no ha salido de la que yo quería Ya sabéis que con la cápsula habilidad La podemos cambiar Y así tenemos ya nuestro Pokémon perfecto Pero bueno Es un poquito cara Pero son 5.000 Pokémillas Vale Algunos de vosotros tenemos millones y millones Para gastar Así que bueno Es una cosa buena Y os puedo decir una nota Que podemos intercambiar las Pokémillas por cápsula o habilidades Si hemos obtenido un cierto número de insignias en el juego Vale Dependiendo si hemos atrapado tantos Pokémon o el otro Ya no me digáis Porque no me acuerdo donde se miran las insignias Pero bueno Si eso os pongo el número o lo que sea Vale Si me acuerdo Porque tengo muchas cosas en la que he visto últimamente Luego también una nueva cosita Es que tenemos los minijuegos también al 50% de descuento Es decir Podemos jugar a cualquier minijuego Por la mitad de Pokémillas Que las normalmente necesitábamos Creo que eran 100 o 1000 Pokémillas Para jugar al minijuego Bueno pues ahora son exactamente la mitad Ya sabéis que los objetos que podemos obtener Varían dependiendo del minijuego Así que ahora no nos queda más otra Que jugar a un montón de minijuegos Para obtener muchos más objetos Que encima nos van a gustar Ya sabéis que serán Un poquito son Los objetos nos dan un poquito aleatorios Pero bueno Ya que ahora nos han Nos han dicho que lo iban a quitar Y claro Pues nos tendrían que dar como un pequeño premio Y es eso Que podemos conseguir una cápsula de habilidad Sobre todo es para los que estén más bien En el mundo competitivo Y los que si solo queremos objetos O lo que sea Pues los minijuegos Y la tienda de Pokémillas Es lo mejor Para gastarlas Encima están a mitad de precio Es decir Podemos conseguir dos Dos veces Dos Dos cantidades del mismo objeto Por lo que antes valía uno Entonces es Una Es todavía una motivación más Para meterme Yo me he metido Pues eso Me he metido hoy Y lo he visto Digo Uy Lo tengo que comentaros a vosotros Por si alguno todavía nos ha metido Lo que fuera ¿Vale? Y nada más Era una Mini noticia Porque me la he encontrado Me iba a canjear ya todo Digo voy a A ver si hay una noticia Ahí es interesante para grabar Algún torneo o algo Y eso En gastarme las Pokémillas Porque si no luego se me olvida Antes de octubre Aunque hasta octubre Toda queda Pero se me olvida Y luego se me ha caducado Las Pokémillas ¿Vale? Así que es eso No os olvidéis De gastarnos vuestras Pokémillas Antes de que ciegan los servidores Y que los actualicen A Pokémon Sol y a Pokémon Luna Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y así es lo que os digo siempre Y lo que tenéis que hacer Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!